¿Qué es lo primero de todo? Soy a chachecaos en diferentes redes, Twitter, GitHub, etc. Las slides, aunque estarán en Coliseo, os dejo ahí también el enlace. Y bueno, trabajo en el equipo de Developer Experience de Esbri, que siempre que digo el nombre de la compañía, me miran con esa cara y me dicen por favor, ¿lo puedes repetir otra vez? Así que como me pagan el viaje, ¿qué menos que voy a hacer que ponerlo aquí el loco por si el día de mañana os acordáis? Como podéis imaginar, por el logo de la compañía nos dedicamos a geolocalización y mapas en general y aunque el nombre no sonará a casi nadie, estoy casi seguro de que todos o casi todos habéis visto nuestra tecnología sin saberlo. porque podéis levantar la mano a aquellas que visteis el dashboard de los casos de COVID durante la pandemia que salían en las noticias continuamente, el de la Organización Mundial de la Salud, etc. Bueno, casi todo el mundo no. Pues esa es nuestra tecnología, esa es nuestra tecnología de mapas y bueno, solo es un 1% de la tecnología, tenemos un mogollón de cosas más. Como datos técnicos, que me parecía interesante a lo mejor contaros cuántas peticiones podíamos recibir en nuestra API de datos cada segundo, pues unas 180.000 peticiones a la API de datos entre los diferentes paneles que estaban consumiendo por el mundo porque claro, ofrecíamos la base de datos de manera gratuita para que todo el mundo pudiese construir sus propias herramientas y visualizadores y servíamos unas 23.000 mapas por segundo. Que bueno, pues que al final consiguieron hacer que escalase bien la tecnología y salimos todos por la parte técnica, pues nos quitamos la gotilla de sudor de la frente porque nunca habíamos tenido tantísimo tráfico. Bueno, porque os voy a hablar yo, si os estoy diciendo que yo me dedico a los mapas, porque os voy a hablar de seguridad, ¿no? Bueno, no sé si alguno, me imagino la mayoría no habréis visto o puse un hilo en Twitter, pero básicamente es porque en mi experiencia trabajando en el equipo de Developer Experience una de las cosas que nos dimos cuenta es que la mayoría de los desarrolladores tenía mucha fricción a la hora de entender cómo se podían los diferentes mecanismos que habían para acceder a las APIs, ¿no? Cómo podían conseguir su token de acceso para poder usar las APIs. Entonces me tuve que empapar de la tecnología, de cómo funcionaba OAuth y OpenID y demás para mejorar nuestra propia documentación. Creé una colección de Postman, que no importa que no la veáis aquí porque luego la vamos a ver, o sea, sé que sale muy pequeñito. Y bueno, pues en definitiva que espero que todos llevéis algo de aquí porque, bueno, aunque no sea un experto, el feedback que he tenido en alguna charla anterior que he dado pues me dijeron que merecía la pena y por eso la presenté a Comi. Antes de seguir, no puedo dejar de darle la atribución y las gracias a Aaron Parecki, que es un miembro del IETF que trabaja en las especificaciones. Es un divulgador estupendo, o sea, es brutal lo que genera de contenido. Casualmente el otro día me enteré que estuvo trabajando para Erry porque era el CTO de una startup que compró la compañía y estuvo cuatro años llevando uno a los centros de I+.D. Y bueno, pues yo me he convertido en un fanboy de este hombre. Bueno, por eso sí porque los RFC son un poco mojón, dicho por él, no con esas palabras, pero sobre todo no porque no estén bien especificados, sino porque son difíciles de entender. Mi amigo Jorge diría que RFC es un request for caca. En este caso yo creo que estaría bastante ajustada la definición. Entonces, bueno, supongo que estáis aquí porque la mayoría sabéis que este OAuth es uno de los estándares más extendidos en las compañías que conocemos hoy en día para poder conseguir acceso a las APIs de Google, a las APIs de Facebook, a casi cualquier tecnología que miréis por ahí, Twitter, GitHub, Slack, Stripe, todas tienen implementado un servidor de OAuth. Y quería empezar planteando o contándoos un poco por qué surge OAuth. Entonces, todos, lo primero que hacemos cuando aprendemos a desarrollar y tenemos que implementar un sistema de seguridad, pues lo que hacemos es algo así. Tenemos un usuario que introduce sus credenciales en una aplicación que hemos desarrollado. Esa aplicación manda las credenciales a la API y la API verifica si las credenciales son correctas. Si son correctas, genera una cookie de sesión, se la devuelve a la aplicación y a partir de ahí ya estamos autenticados y sabemos que quien está accediendo a la aplicación pues realmente tiene permiso. No sé si os dais cuenta, pero esto realmente tiene un problema. Esto para las compañías pequeñas puede ser algo, pues bueno, algo razonable. El problema se trata sobre todo cuando queremos autorizar a terceros a que accedan a nuestra API. Porque ahí tenemos un pequeño problema de seguridad que ahora vamos ahí viendo. Y voy echando aquí un vistacito porque tengo algunas notas de un montón de cosas que os quiero contar y no quiero que se me escapen. Uno de los problemas es que al final cuando la compañía ya no es tan pequeña y es más grande y tenemos muchos equipos desarrollando aplicaciones, los problemas tanto de seguridad como de escalabilidad aumentan. Porque hay muchas aplicaciones potencialmente que podrían llegar a exponer las credenciales del usuario por un error humano y porque tenemos un montón de funcionalidad que estamos duplicando en un montón de aplicaciones que tienen que gestionar el acceso a esa contraseña, asegurarse que sea seguro, etc. Entonces, esos son unos problemas importantes y además con este sistema no podemos saber quién está accediendo a la API. No sabemos qué aplicación está accediendo. Porque solo tenemos un usuario y una contraseña y no podemos saber ni siquiera si es una aplicación, si es el usuario real o si es un tercero que ha robado las credenciales y ha conseguido acceder a la API. Todo esto se acentuó un montón con el surgimiento de la web 2.0, de las redes sociales. Yo es que soy un poquito abuelo cebolleta, no sé cuánto acordaréis un poco de esta interfaz. Bueno, no es exactamente esta, esta la he hecho yo, cogiendo cosas de por ahí. Pero era algo así, cuando tú te bloqueabas en Facebook en el 2004, que todavía no estaba el primer borrador de OAuth, cuando querías buscar a qué amigos tuyos estaban ya en la red social, pues Facebook te ofrecía esta funcionalidad, te pedía que metieses tus credenciales, aparte de para buscarlos, para spamearlos un poco, porque también mandaba correo a todos los que no estaban para que se diesen de alta y así crecer más la compañía y el valor. Y también se dieron cuenta de que, además, Facebook se dio cuenta de que documentando sus APIs, iban a poder ofrecer a los desarrolladores un mecanismo para crear aplicaciones dentro de su plataforma, que accediesen a los usuarios, aumentase el valor y el tiempo que pasaban los desarrolladores en la plataforma, enriqueciesen un poco el ecosistema de la red social y, bueno, pues todo esto era un poco el principio y todas se dieron cuenta, porque, como digo, te están pidiendo que metas tu contraseña de lo que además consideramos todo ya a día de hoy, que son como la competencia, y te decían, que te prometían que no iban a guardar tu contraseña. Entonces decíamos, pues vale, pues hoy en día a nadie se nos ocurriría hacer esto. Y esto tenía otro problema adicional, y era que si tú, por lo que sea, te arrepentías de haberle dado acceso a Facebook para acceder a tus contactos y querías revocarle el acceso, la única opción que tenías era cambiar tu contraseña. ¿Qué pasaba? Que si tenías 10 servicios conectados y cambiabas la contraseña, te cargabas todos los servicios, no podías revocar solo el acceso a Facebook. Entonces, en este momento ya cuando se empezaron a dar cuenta las compañías, cada una empezó a implementar su propio protocolo, su propio OAuth. Y pronto se dieron cuenta de que ese no era un problema de su core de negocio, que eso a ellos no les aportaba valor y que estaban todos reinventando la rueda. Entonces, gracias a Dios, se pusieron a trabajar juntos y crearon OAuth. El primer borrador fue en el 2007 y ahora os voy a contar un poco los roles que se definen en el RFC para contaros luego los flujos que vamos a ir viendo con demos y que así entendamos un poco cómo funciona todo. El primer rol es el usuario. Somos nosotros, que somos los que nos hemos creado la cuenta en Facebook. Perdón, en este caso sería Gmail. Tengo las credenciales y ahora quiero usar un dispositivo que puede ser una aplicación móvil o puede ser un navegador que tiene a su vez una aplicación que está ejecutándose, una página web que hemos abierto. Tenemos la API donde están mis contactos de Gmail en este caso. Y con OAuth introducimos la figura del servidor de autenticación. El servidor de autenticación tiene que ser y es creado por la misma compañía. En este caso, Google crea Gmail y crea el servicio de autenticación de Google. ¿Vale? Al final, la comunicación la va a estar haciendo la aplicación con la API para recuperar los datos, pero vamos a tener que hacer pasar al usuario por el servidor de autenticación. El servidor de autenticación va a ser al final quien nos cree ese token de acceso y quien se lo devuelva a la aplicación. Entonces, bueno, los términos correctos dentro del RFC son el usuario es resource owner, el device es user agent, la aplicación OAuth client, la API es el resource server y el servidor de autenticación es el servidor de autenticación. Bueno, no tiene más chicha. Entonces, hay una analogía que tiene Aaron Parecki en uno de sus recursos online en el que hace la analogía en el proceso de checking a un hotel con el proceso de OAuth. Tú cuando llegas a un hotel, tú no puedes llegar al hotel e irte directamente a la habitación porque no puedes abrir la puerta. Tienes que pasar por el recepcionista a que verifique tus credenciales y te dé tu tarjeta de acceso. En este caso, el usuario es el que viene a hospedarse, el recepcionista es el servidor de autenticación y la tarjeta que te dan para abrir la puerta es tu token de acceso. ¿Vale? Para que vas a tener que introducir en la puerta, en la aplicación, para poder acceder realmente a tu habitación, que es lo que has escogido. Lo más importante de todo esto es que nos quedemos sobre todo con que se introduce ese servidor de autenticación. ¿Vale? Al final, este no es el típico ejemplo del social login que vemos en todas las plataformas, ¿no? Donde le damos al botoncito, estamos en medium.com Medium.com, si quiero loguearme con Google, me manda a accounts.google.com Y si os fijáis, en la URL hay una serie de parámetros que ahora iremos viendo, donde está contenida toda la información que nos va a hacer falta para el proceso de autenticación. ¿Vale? De esta forma, medium.com en este caso no tendría por qué preocuparse de crear un mecanismo de registro. Aunque, obviamente, todos sabemos que al final también te viene bien tener un mecanismo de registro por si el usuario no tiene cuenta en ninguno de los proveedores que da, ¿no? Pero te puedes quitar toda esa carga encima de la conexión de acceso con el servidor. Entonces, aquí vemos lo mismo, el mismo proceso con Facebook. Si os fijáis, bueno, en la pantalla anterior tenemos el caso donde estamos viendo, bueno, pues que en Google nos da la opción de, oye, primero selecciona qué cuenta quieres usar, si estás logueado con varias. La siguiente pantalla que solemos ver, aunque aquí en este caso no la he puesto con la parte de Google, la he puesto directamente con la parte de Facebook, ¿no? Donde Facebook te dice, oye, medium, esta aplicación que tú estás queriendo usar, está solicitando acceso a esta información tuya, le das permiso o no. Si me dices que sí, yo te voy a dar lo que hace falta para que podamos terminar el proceso de autenticación. Y como decía, incluso Google con sus propias aplicaciones no implementa el login en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando te vas a Google Drive y le das a login, si os fijáis, el propio Google Drive te manda a accounts.google.com, a cualquier servicio al que vayáis, siempre os va a mandar a accounts.google.com, que es el servidor de autorización donde están todas las reglas de seguridad y todo el equipo teniendo mucho cuidado de que ahí no haya ninguna filtración y te hacen el procesito. Esto tiene otro beneficio añadido y es que, si por ejemplo, tú el día de mañana, aparte, quieres introducir en tu proceso de autenticación el multifactor authentication, la autentificación por factores, que te manden un SMS para meter SMS o que te manden una notificación push para hacerlo, solo tienes que hacer esa implementación en el servidor de autenticación, no lo tienes que hacer en todas las aplicaciones que hayas desarrollado por separado. Y voy a parar ya de teoría para enseñaros el proceso más básico de autenticación de WAUF, lo que se llama el Implicit Grant Flow. Os recomiendo encarecidamente esta página, yo la voy a usar solo para una de las demos, luego os voy a enseñar Postman y demás, como os comentaba, porque está todo el proceso muy bien explicadito. Si hacéis un poquito de scroll hacia aquí abajo, podéis seleccionar, yo voy a seleccionar el implícito. Si os fijáis, aquí te dice que son tres pasos. El primero es construir la URL donde, en este caso, la aplicación va a mandar al usuario a través del dispositivo. En este caso, la pestaña del navegador va a abrir una pestaña distinta, aislada de la aplicación y el usuario se va a ir a esa pestaña. Esa pestaña va a abrir nuestro servidor de autorización, ya fuera de la aplicación en la que estábamos, y vamos a empezar ese proceso. Si os fijáis, pues eso, URL del servicio de autorización, esto es lo que identifica qué tipo de flujo estamos ejecutando, token es el Implicit Flow, que es el más sencillo, y por tanto también el menos seguro. El Client ID es quien identifica para que el servidor de autorización te diga, oye, esta aplicación te está pidiendo acceso. Cuando veamos la página de Facebook, Medium quiere acceder a, pues este identificador es lo que te reconoce, esto es básicamente lo que te permite luego, cuando terminas el proceso de hablar con tu servidor de autorización, donde el servidor de autorización te redirige, y esta URL la vamos a tener también que configurar cuando creemos este App ID. Aquí el Scope es donde le decimos, oye, estos son los permisos que la aplicación quiere de ti, quiere acceder a tus fotos, quiere acceder a tu correo, y el State es un mecanismo de seguridad que nos permite luego verificar que no ha habido un intermediario que hayan intentado hacerse pasar por nosotros ese proceso. Entonces, en este caso, me dice que me logué, como no he abierto las credenciales, abro las credenciales que me da esto aquí, entonces yo soy ahora el usuario, estoy en el servidor de autorización, meto mis credenciales, me dice, oye, la aplicación quiere acceder a tus fotos, ¿le aceptas? Entonces yo le digo, sí, acepto. Entonces, en el siguiente paso, en la URL, no sé si lo podéis apreciar ahí, no sé si puedo hacer, sí, un poquito de zoom ahí, pero bueno, lo veis un poquito más grande aquí abajo, ahí el servidor de autorización nos ha devuelto varias cosas en la URL de vuelta. Tenemos el token de acceso, con el que ya vamos a poder hacer peticiones a la API final, nos dice qué tipo de token es, cuándo expira, nos recuerda el scope que tiene, y nos da el state de vuelta, para que sepamos que es él quien nos está devolviendo la respuesta, y no a alguien intermedio. Entonces, aquí tenemos que comprobar que efectivamente, el state que yo, perdón, se me olvidó decirlo antes, lo he tenido que guardar en el primer paso, cuando abría la URL de autenticación, coincide con el que me ha devuelto el servidor. Si le digo, sí, coincide, que en principio nos podemos quedar un poco más tranquilos. Y, pues nada, aquí como os decía, te ha extraído de la URL los parámetros que nos ha devuelto, y ya nos podemos comunicar con la API. Este es el proceso más sencillito. Ahora, vamos a ir al ejemplo del proceso de autenticación cuando queremos conectar un smart device, o un dispositivo IoT. Este es, supongo que prácticamente todo el mundo habría tenido que pasar por un proceso similar, donde estás en tu tele y quieres conectarte con Disney Plus, en mi caso, una de las últimas veces, y para autentificarme con mi cuenta, me sale una página parecida a esta para Disney, donde tengo que, bueno, una información como esta, donde me da una opción luego para meter el código. Vamos a hacer este flujo paso a paso. Y para esto, vale, lo primero que os quería decir es, como ahora vamos a hacer el proceso, lo voy a hacer en este caso para conectar algo a, una tele a la API de YouTube, estoy, voy a necesitar autentificarme en Google, porque YouTube es de Google, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy aquí en mi consola, estoy en la parte de credenciales, le doy a crear credenciales, le doy a crear un OAuth Client ID, ¿vale? Y aquí me dice, ¿qué tipo de aplicación vas a crear? Porque en función del tipo de aplicación, nos va a pedir que metamos unos parámetros, nos va a dar ciertas opciones de enviar cosas a la API u otras. ¿Vale? Entonces, en este caso, le tengo que decir, oye, es una televisión. ¿Vale? Como esto puede tardar cinco minutos en propagar y demás, cuando le das a crear, básicamente lo único que hace es que te vuelve aquí y te mete, o bueno, una nueva entrada en tus credenciales. ¿Vale? Este Client ID es lo que nos va a hacer falta. Vale, a ver si se ve bien. ¿Vale? Esta es la colección de Postman, ahora mismo no la tengo abierta, porque esto he intentado asegurarme que ninguno de mis toques de acceso estén de verdad aquí, he intentado asegurarme, pero le quiero dar una segunda pasada, aparte de borrar los Client ID, para luego dejarlo público y por lo menos lo podáis seguir a modo de ejemplo, ¿no? De cuál es el paso a paso. Ahí, esto no me deja ampliarlo un poquito más. A ver si le quito un poquito el zoom. Nada. Bueno, tampoco... Básicamente, el flujo van a ser estos cuatro pasos. ¿Vale? Primero, la televisión tiene que mandar una petición al servidor de Google. ¿Vale? Si os fijáis aquí, le voy a quitar un poquito de zoom a ver si consigo que se vea la URL entera. Vale. Vale, si os fijáis aquí, le voy a hacer una petición Post, en este caso a Google APIs, donde le voy a decir, oye, genérame la información que voy a necesitar en el proceso y te mando el Client ID. ¿Vale? En este caso, el scope es, quiero leer los vídeos de YouTube de este usuario. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, yo cuando mando esta petición, a ver si puedo hacer scroll. Vale. Aquí con los zooms y los scrolls. Vale. Esto es lo que me devuelve Google. ¿Vale? Me dice, oye, este es el device code, que lo voy a necesitar luego para estar verificando si el usuario ya me ha dado acceso. Tengo que estar haciendo un pooling, mandando peticiones al servidor de Google. Este es el código de usuario que le voy a tener que enseñar al usuario para que lo meta en el dispositivo. Aquí es cuando expira esto y cada cuánto tiempo el termo no estoy seguro, si ahora cada cuánto tiempo puedes ir comprobando y demás. Y esta es la URL de donde tengo que mandar al usuario. ¿Vale? Entonces, bueno, esta petición la he hecho aquí medio de broma, porque en realidad esta petición simplemente es para recordaros que en este paso, con estos datos que hemos recuperado de aquí, tenemos que hacer algo así, ¿no? Mostrar en la pantalla del dispositivo oye, por favor, ve a ve a esta URL, en este caso en la tele, ve a esta URL e introduce este código. ¿Vale? Entonces, yo cojo mi teléfono, abro esa URL, ¿vale? Si yo abro esta URL en mi teléfono, veis que el device me redirige aquí y me dice, vale, mete el código. Aquí en la pantalla tengo el código, por lo que yo introduzco mi código en el teléfono y en cuanto, vale, invalid code, no sé, es que ha caducado o que no ha guardado bien la... Vale, es que no ha guardado bien la variable, perdón. Cojo el código de aquí, esto es que configura más la petición de Postman. ¿Vale? Y me dice, vale, ¿cuál de todas tus cuentas de Google quieres darle acceso a YouTube? ¿Vale? Y le digo, venga, a esta cuenta, por ejemplo. ¿Y qué ha hecho? Vale, esto me dice que mi aplicación ahora mismo no la he verificado con Google, ¿vale? Esto porque esto es una aplicación que he hecho de prueba que no tengo... Si no tienes que pasar por un proceso que Google te verifique que eres una empresa digna de confianza y que no te muestre este mensaje feo, ¿no? A ver si consigo... ¿Cómo consigo salirme de él? A ver, zoom, 100, aquí, ¿vale? ir al proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿le permites a este proyecto que no tiene ni nombre? Sí, le permito. ¡Ay! Tenía que haber estado haciendo el pull antes para que viéseis que Google me está diciendo que todavía el usuario no ha verificado. Si queréis... No me voy a entretener porque si no, a lo mejor no me da tiempo de llegar hasta el final. Pero bueno, en esa parte espero que me creáis que tampoco es algo tan raro, ¿no? De hecho, aquí guardé una respuesta para que viéseis cuál es la respuesta que me da Google si el usuario todavía no ha verificado, ¿vale? Entonces, la siguiente petición, mientras el usuario está metiendo el código, yo desde mi tele tengo que estar cada cinco segundos o lo que sea mandando esta petición donde digo, oye, mi client ID, mi client secret, que es como la contraseña, esto tiene que ser siempre de un lado del servidor donde, pues, no, 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 no lo metáis si podéis evitar meterlo en la tele o meterlo en el teléfono o en cualquier dispositivo donde se pueda desencriptar mejor, porque si no tienen acceso a, el secret siempre tiene que estar en una parte no visible, ¿no? En un servidor web a ser posible, ¿no? Y aquí mandamos el device code que conseguimos en el primer paso, ¿vale? Este device code que teníamos de aquí y aquí le tenemos que pasar este grand type que básicamente es donde le estamos diciendo que estamos haciendo un flujo para televisiones, ¿vale? Entonces, mientras el usuario no ha metido el código vamos a estar recibiendo error, todavía está pendiente, eh, aquí no sé si he guardado bien la credencial, pero bueno, la respuesta a la que tendremos de vuelta cuando esté todo bien será la siguiente, tendremos un toque de acceso, cuando expira, un token de refresco del que todavía no he hablado, básicamente el token de refresco sirve como su nombre indica para refrescar, en este caso el token de acceso va a expirar en el tiempo que aquí te dicen, si tú no quieres tener que estar continuamente pidiéndole al usuario que se identifique con su cuenta de YouTube cuando expire este token de acceso, tú guardas en tu servidor el token de refresco y hay una petición que puede hacer a la API de Google o cualquier servidor de GoAuth que te va a generar un nuevo token de acceso, ¿vale? Es una forma ya, una vez te ha autorizado una vez el usuario de no tener que estar continuamente pidiéndole que te genere ese token de acceso, ¿vale? Y una vez tenemos ese token de acceso, si he guardado bien las variables, etcétera, pues ya si hago una petición en este caso a la API de YouTube y le mando en la autorización el token de acceso que he recibido, pues en principio esto me tiene que devolver, pues ya YouTube identifica que efectivamente hay aquí un usuario que he sido yo el que le he dado permiso y me responde y no me dice oye, lo siento, pero no, tú no eres nadie, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo flujo, todavía no es el más complejo de todos y ahora os voy a contar el más complejo de todos, ¿vale? El que se llama el flujo de autorización el de PIXI, es como se pronuncia este, el acrónimo y vamos a ver cómo fluyen, cómo fluyen, perdón, los mensajes entre los diferentes roles, ¿vale? Lo primero, el usuario quiere acceder, usa la aplicación, no, que quiere acceder a la API, abre la aplicación, uy, perdón. Entonces, la aplicación le va a decir ok y aquí es donde empieza la diferencia, el PIXI, es donde empieza es aquí, aquí generamos una cadena aleatoria que tenemos que convertirla en un hash, hacemos el base 64, lo codificamos, perdón, hacemos el SHA y luego lo codificamos en base 64, ¿vale? Nos quedamos, la aplicación tiene que recordar su verificador de código, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar después, pero al user agent, en este caso al navegador o a nuestro teléfono móvil, le vamos a devolver el hash, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es, el navegador o la aplicación se va a comunicar con el servidor de autorización, con varias, son más datos, no solo son estos, ¿vale? Ahora en la siguiente slide voy ahí al detalle, pero esto es lo que más me interesa que prestemos atención ahora mismo, le mandamos el hash y le decimos, oye, la aplicación ha generado este hash, ¿vale? Y quiero acceder, bla, 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 a todas estas cosas, ¿no? Entonces empieza la comunicación, ¿no? Todo ese flujo de comunicación con el servidor de autenticación, nos logueamos, elegimos cuentas y tenemos múltiples cuentas porque estamos usando algo tipo Google, le damos los permisos. Una vez, el servidor ha verificado en este caso de Google que todo es correcto, nos va a dar un código que normalmente expira en un minuto, ¿vale? Y te dice, vale, usa este código para generar o para solicitar desde la aplicación para solicitar las credenciales, ¿vale? Entonces, ese código se manda al navegador o a la aplicación, al teléfono móvil y el teléfono móvil se lo devuelve directamente a la aplicación, ¿vale? Y en este momento es cuando la aplicación le dice, oye, le manda a la API y le dice, oye, que me ha dado permiso el servicio de autorización, aquí tienes el código temporal y aquí tienes el código secreto que yo generé para evitar problemas de seguridad de que haya un man in the middle y demás, porque es la única forma, ¿no? aquí se supone que ese código no ha salido de la aplicación, entonces nadie tiene por qué saber ese código, entonces se le envía eso a la API, la API se comunica con el servidor de autorización y le dice, oye, oye, esto es correcto, todos estos datos que me está mandando la API te cuadran, viene con ese código temporal que le has dado, se supone que si todo va bien nos va a decir que sí y la API, ¿no? le devuelve el token de acceso al servidor a la API y la API te lo devuelve a ti y en ese momento ya podemos trabajar, este es el flujo, ¿vale? un poco más en detalle solo para que veamos los parámetros o algunos parámetros más aparte del Code Challenge que mandamos, pues lo que decíamos antes, en la URL nos va a mandar una URL de redirección, nos va a mandar un identificador, el Client ID que identifica esta aplicación para que este sepa quién está queriendo acceder, este Code Challenge y los scopes, ¿no? qué permisos te está pidiendo la aplicación. Esos mismos datos, obviamente, el User Agent se lo manda al servidor de autorización, está ese flujo del que hemos hablado, se manda el code, ¿no? el código que hemos dicho que nos genera el servidor y aquí, pues básicamente le mandamos todos los datos que se han utilizado en el flujo de creación de ese código temporal, este code, para que ahora este, la API, se lo pueda reenviar al servidor, ahí, perdón, y se me olvidó comentar, aquí va el Code Verifier sin el hash, sin hashear, y el Client Secret es opcional, entre comillas, dependiendo, si estamos utilizando una página web que tiene un lado que tiene un lado de servidor, podemos mandar el Secret, si estamos utilizando una aplicación nativa, no usamos el Secret, y esto lo veremos cuando estamos haciendo el proceso de autenticación con Google, cuando él, no os acordáis que os he enseñado qué tipo de OAUD, qué tipo de aplicación va a conectarse, una aplicación móvil, una aplicación web, un Smart Device, si yo selecciono un dispositivo móvil, por ejemplo, la API de Google no va a querer recibir un secreto en ese paso, porque no sería secreto almacenar el secreto, que es como una contraseña en un dispositivo que puede ser descompilable, y aquí es donde recibimos la respuesta como estábamos viendo un poquito antes. Entonces, lo voy a enseñar en este caso, me hubiese gustado enseñaros esto también con Google, pero he tenido que, intenté hacerlo con Google, pero me he dado cuenta que por lo que dice GroundPareki, en el IETF recomiendan que en las aplicaciones de servidor web también se use el, se implemente el protocolo este de Pixi, y Google no lo tiene implementado, solo lo tiene implementado en la parte móvil. Yo intenté, intenté hacer una aplicación móvil que hiciese este flujo, pero yo no soy desarrollador móvil, entonces tú vais peleándome con Flutter, no lo conseguí, y al final os voy a enseñar en vez de con Google con el que hice para mi compañía, porque al final el flujo es igual, y bueno, al final, yo creo que para los efectos ilustrativos nos va a servir, pero es que no quería daros mucho la brasa con cosas de la compañía, que he venido a hablaros de esto. pero bueno, en este caso, el proceso, para que veáis la similitud con Google, igual, tendría que tener una cuenta, en este caso, una cuenta de desarrollador gratuita, dentro de, bueno, desde veloperargis.com, esa cuenta me da acceso a los servicios, y luego, una vez logueado, tengo una parte donde yo creo las credenciales aquí, le doy a crear una nueva aplicación, y le pido, introduzco los datos, ¿vale? Yo de aquí ya he creado esta aplicación, y aquí tenemos el client ID, que lo puedo enseñar, el secret, que se supone que lo tengo que mantener en secreto, ¿vale? Y fijaros que aquí tengo que configurar la URL de redirección, no sé si acordáis, pero hace un rato he dicho, el servidor tiene que saber a dónde te tiene que redirigir, y es muy importante que el desarrollador diga, oye, solo a esta URL, porque vas a mandar un código que es muy importante para generar una clave de acceso, y no quiero que alguien, por la razón que sea, sea capaz de recibir ese código en una URL que no sea mía, porque entonces si hay un fallo de seguridad podrían acceder al token del usuario, ¿vale? Entonces, en este proceso tenemos que generar esa URL de redirección, ¿vale? Yo he hecho una página súper básica en GitHub para simplemente recibir y que podamos ver ese código, ¿vale? Entonces, con esto ya configurado puedo empezar mi flujo, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es, esta es la URL a la que tengo que mandar el usuario, ¿vale? Entonces, en este caso imaginamos que la aplicación coge y, voy a quitar ya el, chun, 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 donde tengo aquí el, close the tools, ¿vale? Entonces le mando esa URL que he generado, ¿vale? En este caso me pide, oye, ¿sabes ya quién tengo cookies? Porque yo ya estoy identificado, habéis visto que ya salía mi login antes, y entonces me dice, oye, ¿permites a este usuario acceder a tu cuenta? En este caso nosotros la parte de los scopes todavía no la tenemos completamente implementada. Entonces, yo le doy y no me está diciendo a qué y me dice, oye, este es el código, súper secreto, no lo compartas con nadie. Entonces tú coges este código y vamos al siguiente paso. ¿Vale? En este paso, fijaros que yo me vuelvo a comunicar con, en este caso, el servidor de OAuth de Argis. Bueno, no lo he dicho, Argis es la familia de productos que creamos, aunque la compañía es Esri, el producto es Argis. ¿Vale? Entonces aquí yo tengo que mandarle, como os decía, el client ID que he creado en mi dashboard. Tengo que decirle, oye, en este caso fijaros que el grant type es distinto. Cada vez que hemos usado un flujo distinto, este valor es distinto. ¿Vale? Es lo que el servidor necesita para saber qué flujo estamos siguiendo. Le digo la URL que he configurado en mi dashboard, asociado a este client ID. ¿Vale? Le mando el código que a ver si no se me ha aspirado ya. Uy, y aquí tengo que evitar meter cosas que no sean del código. ¿Vale? Y aquí, ahí, perdón, ahora digo lo del code verifier que me lo he saltado. ¿Vale? Deja, que simplemente mande la petición para que no se me caduque esto. Vale, se ha caducado. Bueno, pues dejadme que haga una pausa. Se me ha olvidado enseñaros los parámetros de la URL del primer paso. ¿Vale? Aquí mando la URL de redirección, aquí mando code para que sepa que estamos generando un pixie y aquí el code challenge. He hecho un mini proyectillo en Node para que veáis lo sencillo que es generar ese código. Como os decía, pues aquí tengo las funciones básicamente que me imprime en el verificador y el code challenge. ¿Vale? Entonces, si hago un... No, esto lo tendría que estar haciendo la aplicación. ¿Vale? Genero el verificador y el challenge. Lo primero que tengo que mandar es un challenge. ¿Vale? Entonces, con esto mandamos el challenge aquí. Voy a volver a abrir la URL. Voy a hacer el proceso rápidamente. ¿Vale? Autorizo, cojo el código, me vengo aquí, reemplazo el código en el código y lo envío. ¿Y qué estoy enviando mal? Seguro que algún salto de línea o alguna cosa que estoy mandando aquí. ¿El qué? Ay, sí. Perdón. Gracias. El verifier, para quien no lo ha escuchado. Efectivamente, no me lo estaba reconociendo. Gracias. Y... Pues estaba funcionando como debía, ¿no? Me está diciendo ayer el código verifier no funciona, no corresponde. ¿Vale? Y entonces, pues nada, aquí tenemos lo que me responde el servidor de autenticación que vemos más o menos que algo parecido. En este caso, nosotros añadimos algo más de información con el nombre de usuario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y... Ya está aquí. He dejado un ejemplo que tampoco me quiero entretener porque todavía me queda llegar a la parte de OpenID Connect. Pero, ¿cómo se refrescaría el token? Mandando el client ID diciendo que es un refresh token y en vez de mandarle un token de acceso, en este caso, mandamos el refresh token. Con esto, ¿veis? Que cada vez que mande esta petición me va a generar un nuevo token de acceso. Plas, plas, plas. ¿Vale? Y, bueno, pues ya con ese token de acceso que he recuperado, pues en este caso puedo utilizar una de nuestras APIs. Pues que en este caso, por ejemplo, le mando las coordenadas de un sitio y le digo que me devuelva datos de educación en esas coordenadas. ¿Cuánto se gasta la gente en educación, etcétera? ¿No? Tenemos una base de datos que hace eso. Pues bueno, veis que ha funcionado y no me ha dicho, oye, el token de acceso no es válido. ¿Vale? El token de acceso lo tengo aquí. Y con esto hemos visto toda la parte de lo que viene a ser OAuth. ¿Vale? Desde el 2012 que fue cuando se publicó OAuth 2.0 que vino a resolver sobre todo la parte móvil que no estaba muy bien resuelta. La parte de Pixi se metió como, no sé si lo he dicho, pero se metió básicamente para mejorar la seguridad en la parte móvil. Desde entonces, pues bueno, se han sacado algunos documentos de buenas prácticas y demás y están trabajando en un nuevo estándar que según Pareki también va a salir pronto. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver OpenID y JWT qué rol o qué papel juegan aquí. Si os fijáis, en el caso de Argi es un poco distinto porque si hemos devuelto información de usuario, pero en los servicios anteriores, un servicio de autenticación no tiene que devolverte o no tiene por qué devolverte información de quién es el usuario. Tu tarjeta del hotel solo necesita saber que tú tienes permiso para entrar a la habitación, para entrar al gimnasio, para entrar a la piscina, pero no necesariamente que yo soy Raúl Jiménez Ortega. Entonces, OpenID es una extensión de OAuth que funciona bajo el mismo flujo de OAuth que nos va a permitir recuperar esa información del usuario. ¿Vale? Y tienen consideraciones de seguridad distintas. Normalmente OAuth es para acceder a la APIs, OpenID para autenticar. ¿Vale? Esta es la pinta que tiene, es un string, un J... Bueno, perdón, OpenID está construido sobre JSON Web Token, los JWT, y esta es la pinta que tiene un JWT. ¿Vale? Los saltos de línea que hay entre los puntos lo he metido yo, pero el punto básicamente lo he puesto así para que veáis que es la separación entre las diferentes partes del JSON Web Token. ¿Vale? La primera parte es la cabecera, la segundamente es donde viene la información del usuario y la tercera parte es la que nos permite verificar si la parte anterior, todo lo anterior, no ha sido tocado por nadie. Es un mecanismo para verificar que el JSON Web Token es el correcto. ¿Vale? Entonces, básicamente, os quiero enseñar cómo en Google para recuperar ese ID Token que si os fijáis aquí viene dentro de la misma petición del flujo de OAuth cuando nos devuelve el token nos añade el ID Token. ¿Cuándo nos lo añade? Pues Google nos lo añade cuando dentro de los scopes le metemos que queremos el email, el profile o le indicamos OpenID. ¿Vale? Si dentro del flujo le indicamos esos valores nos va a devolver el token que, o sea, la información que necesitamos es el ID Token de OpenID. ¿Vale? Entonces, muy básicamente aquí os voy a enseñar cómo si lo tengo aquí la demo aquí abajo a ver si servidor de autorización ¡Ups! ¡Oh! Vaya, pues me voy a soltar esta parte pero os prometo que dejaré un recurso asociado a las slides con una pequeña demo de cómo funciona esto. Pero que se va el tiempo y quiero dejaros tiempo para preguntas. ¿Vale? Simplemente si os vais a JWT Playground que tenéis aquí una herramienta donde podéis coger ese token que nos devuelve la API lo podéis pegar aquí y aquí os devuelve las tres partes. ¿Vale? Voy a comentar muy rápidamente las tres partes y pasamos a a la despedida y si no da tiempo alguna preguntilla. Entonces básicamente decodificamos el Base64 nos va dando esos valores y las partes más importantes de ese JWT es el eSware quien nos ha devuelto este web token de OpenID el sub que es quien es el usuario que tiene que ser obviamente único y la fecha de expiración. Si os fijáis en este caso Google pues me devolvía información de mi nombre mi fotografía ¿vale? Esto es descomprimido el mío cuando le hice la petición. Los que queráis aprender más os recomiendo encarecidamente este curso de Udemy de... no me llevo comisión de Aaron pero es muy bueno son tres horas cuando está en descuento son 19 euros y entra mucho más en profundidad en aspectos de seguridad y demás que creo pueden ser interesantes. Y nada con esto deciros que muchas gracias que buscamos gente en el equipo de Developer Experience que somos 20 yo soy el único que está en España pero gracias a que tenemos un centro de I más D en Barcelona estoy legalmente trabajando en España con un contrato español y los beneficios entonces si a alguno le pica la curiosidad tenemos bueno de unirse a un equipo como este que se ponga en contacto conmigo que tenemos un mogollón de tecnología muy chula y ya está que muchas gracias otra vez. Bueno gracias por la charla quería preguntarte sobre el ejemplo que has puesto del flujo de Piki o no sé si puedes ponerlo otra vez si sabes si hay alguna forma ahí en la parte que la app envía la API toda la información que manda entre ellos el redirect URI ¿hay alguna forma si o sea hay alguna forma de evitar que si esa conexión hay un mind in the middle hay alguien escuchando en el medio de esa comunicación cambie el redirect URI ¿sabes? y te pueda leer el token y todo eso ¿sabes? te pueda hackear básicamente la conexión La verdad es que como no soy un experto en seguridad no te sabría decir creo que si mal no recuerdo lo que decía Aaron es que se daba por hecho que si hacía una conexión están pintados en rojo porque se supone que usas un backchannel que es lo que decía antes intentar que sea tu servidor el que se comunique con su servidor y que lo haga por HTTPS entonces se supone que entre comillas se daba por hecho que ahí va a ser la conexión segura ya no sé si ahí se puede me refiero en esa conexión si por alguna cosa hay un mind in the middle en el medio yo creo no sé y lo segundo era solamente una anotación en lo del JWT ¿vale? que los datos del payload son públicos o sea por si alguien no lo sabe y que hay otra otra cosa que se llama JWE que está encriptado y que sí que puede mandar datos que no son públicos que bueno pues gracias gracias muy útil ¿tienes idea de por qué OpenID no se comió el mundo como parecía que iba a ser hace unos años cuando todos nos dio por usar OpenID y ponerle los metadatos en nuestra propia página web y tal? ¿es por la diferencia de uso en realidad que has explicado entre autorización y autenticación o por qué no lo veo ya en la web habitualmente? y también perdona te quería preguntar si tienes experiencia o qué te parecen los métodos de autenticación que han surgido con blockchains como los que están surgiendo alrededor de Ether con direcciones ETH para autenticar o para sí, para autenticar gracias a la segunda te digo ya que no tengo ni idea de lo que o sea, no tengo vale, vale y a la primera por desgracia tampoco tengo una respuesta sólida porque no sé por qué no se lo comió tengo la impresión de que llegó más tarde y que ya había muchas muchas o sea muchas organizaciones que al final tienen una API a la cual le piden los datos entonces tampoco aportaba tanto valor porque simplemente añadir un endpoint nuevo entonces yo tengo la sensación de que tuvo que ver un poco con eso pero seguramente sea una muy mala respuesta pero lo mejor que puedo dar gracias nada a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.